Digo aquí que una nota promocional del disco que tuvo música eterna dará cuenta de la grabación propuesta en circulación con la iglesia de un fotograma que contiene trece piezas representativas de la sermoso popular de la edición. Interpretada por la pinta de gana de la música eterna, arreglada por su director, el regador, Julio López Aguilar, en el que intervienen además otros miembros de la ilustre familia. El pianista de López Aguilar, el violinista de López Aguilar y la también pianista, en este caso a Montalgo Barroso, la extrañable y formidable maestra de ese alumno, a quienes se suman desde la traducción un renombrado mi nombre de padre Rubio López Aguilar y el mi abogado López Aguilar. Esa nota tendrá también que dar crédito a la corte de grabación de la Lula 1 a la mezcla y materialización de Eduardo Pérez, a la edición de Líberto en enero y hasta debe incluir una mención de las fotografías de Héctor Martín. Por cierto, resultará que dará y no ver la cortada ahí con una batuta en la mano. Él es la costumbre a dirigir a Manuel López Aguilar. Se le escucha y, de paso, se ven más brevísimas, pero sustanciosas palabras a Miguel Pardín. Debe tomarse en cuenta, entre paréntesis, por si no se conoce, el grande y amigo poeta es a la vez un inteligente y apasionado pelón. Se advierte la necesidad de subrayar unas cuantas cosas más que las que suele acompañar las notas promocionales de un disco. En el último párrafo, Miguel ofrece una de las claves para el disfrute del disco cuando nos dice que estamos ante una entrega, cito, sin manierismos ni experimentos elaboratorios, sino con la más pura fibra del alma nacional y la fuerza de esa música que le corre por las venas. Fin de la cita. Se trata de que, en de Cuba, música eterna, mientras fluya de punta a cabo la audición, se marcan padres, se confirman raíces y se revelan esencias en un itinerario instrumental agradecido en el que es posible reconocernos y proyectar a escala universal los valores de una identidad en continua colegiación y desarrollo. Cada una de las piezas seleccionadas por mío, unas más antiguas, otras más recientes, han estado ahí, incómodas, en la memoria de los días y las horas, asociadas al amor o al desamor, al espíritu festivo o a la reflexión melancólica, a los ardores de la patria o simplemente a la que junta el paisaje. Cada uno de sus autores es un ícono que reverbera en nuestra sangre, Viñeiro y Matamoros, Silvio y Corona, Beni y María Teresa, Portillo y José Antonio, Silvio y Pablo y hasta el escobiado chachichar de Jorri. ¿Cómo hacer nuevos estos sones y canciones? ¿Cómo no traicionarlos? ¿Cómo devolverlos en el espejo de la tradición y a la vez contemplarlos como si fueran estrenos de última hora? ¿Cómo articular las resonancias clásicas y románticas con las claves de nuestra tierra? Es casi seguro que una disección puntual de las objetaciones y un análisis detallado de las reflexiones y acento de los pasajes solistas y colectivos descubra las interioridades de una construcción sólida, inteligente y armonitada. Pero todas las respuestas tendrán que pasar obligatoriamente por dos instancias que se complementan, el amor y la pasión. Solo un amoroso y realidad comprensión del material sonoro y una apasionada invención de los valores de las músicas que aquí se explican explican el trato riguroso, grave, de los intenciones de gozo, con que los López Gabilán, familia fundada también en el amor y la pasión, llegan hasta nosotros. Gracias a Dios por el tiempo.